¿Quién nos invita a celebrar la Navidad? Pues básicamente porque estamos celebrando la vida, estamos celebrando que pronto han pasado las épocas más oscuras de la era reciente con COVID, con pérdida de familiares, donde muchos perdimos seres queridos, donde muchos niños vieron restringida sus libertades, su forma de jugar, su forma de aprender y donde todos perdimos algo. Entonces hoy, ¿Quién nos invita? Varias cosas. Celebrar la vida, que estamos todos hoy aquí, un homenaje también a los que partieron, un homenaje a ese personal de salud que fueron los héroes de toda esta época que aún se mantiene y por supuesto celebrar como EPM el hecho de tener tantos usuarios que han confiado en nosotros y que esto se convierta en un regalo para ellos como muestra de agradecimiento por su lealtad, por su compromiso y por su fidelidad. Te voy a invitar a que te quedes para que hagamos el encendido. Claro que sí. Y también tenemos, pues, para que esto sea oficial, que lo necesitamos, que tenga la energía de...